No te asombra si te digo lo que fuiste Un indrata y con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbrará el camino de otro amor Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que ahí no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te inombra y nunca más Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que ahí no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo que seguirás que no te inombra y nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con mi circo una mujer cambió mi suerte Según lo hablar de mí que nadie sepa a mí sufrir Volaré, cantaré, cantaré Oh, 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 oh De blu, mi pinto de blu Periche de estar en azul ¡Vale! ¡Viva el tiempo! Me he hecho un costeño para así donde volver a más Que me pintaba la mano la cara en azul Y mi cubito del viento la vida me llevo Y me he hecho volar el cielo en azul Volaré, cantaré, cantaré, oh, 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 oh de luz, viviendo, viviendo, feliz que estaré en azul. Gracias a todos por ver esta video. Si quieres suscribirte a la canal, click aquí. Y si quieres más videos, eh, eh, click ahí. Vamos a estar conectados. A más tarde.